Tenemos en la línea al profesor René Bejarano Martínez, él es líder de la expresión Izquierda Democrática Nacional del Partido Revolucionario Democrático, de la Revolución Democrática. El Frente Amplio Democrático es el tema, platicamos con Juan Cepeda y nos dice que hay que armonizar todas las propuestas a fin de llegar fortalecidos. Sin embargo, el día de antier, la senadora Dolores Padierna llamó, hizo un llamado y estableció que no están de acuerdo con esta posición. También el profesor René Bejarano se ha manifestado al respecto. En la democracia, las voces todas cuentan. Profesor René Bejarano Martínez, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muchas gracias a ti Eduardo, para servirte, con mucho gusto. Preguntando sobre esto del Frente Amplio Democrático y gobierno de coalición, ¿cuál es la posición que tienen ustedes en Izquierda Democrática Nacional? Nosotros creemos que lo fundamental para que el país avance es intentar seguir insistiendo en la unidad de las fuerzas progresistas democráticas y de izquierda. Si esa unidad se hubiera logrado en el Estado de México, entre el PRD, Morena, el PT y el Movimiento Ciudadano, como se dieron esa unidad en otros años, en otras entidades, la izquierda hubiera ganado la elección mexiquense. Como en otros tiempos, se ganó Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Tabasco, la propia Ciudad de México, resultaron gobernadas por la izquierda porque actuó en unidad, incluyendo Michoacán. Pero la dirección ha terminado favoreciendo al PRI. Como Morena no ha modificado su posición de oponerse a unidad formal, sino solamente acepta la unidad si los militantes a título individual y de manera sumisa se incorporan a Morena, entonces se planteó este Frente Amplio, que es una posibilidad, pero con condición antes, de que esté dirigido y que tenga como candidato a un ciudadano y no a un panista. Difícilmente los panistas aceptarían que el candidato a la presidencia fuera un PRDista, pero también difícilmente los PRDistas aceptarían que el candidato a la presidencia, cuando no se diera la unidad a la izquierda en este Frente Amplio, fuera un panista, porque eso significaría renunciar a sus postulados, a su posición. Hemos insistido en que si se diera esta posibilidad, se podría avanzar, pero si no se da, pues no vemos condiciones para avanzar en este tránsito, y los gobiernos de coalición tienen que tener una identidad, y esto lo sanciona la sociedad, y esto se presenta en torno a un programa, y habrá que ver si hay condiciones para avanzar en un programa compartido, pero el problema que hay en la relación con el PAN, es que el PAN fue el responsable de la guerra esta absurda que se desató, en contra de la delincuencia organizada, y que ahora lleva decenas de miles de muertos. René Bejarano, en este contexto, René Bejarano, quiere decir que entonces ustedes no se oponen a que haya esa posibilidad. Lo que quisieran es primero ver cuáles son las propuestas que se hacen, y la disponibilidad que tendrían los demás partidos para armonizarse con la visión y la política que tienen dentro del PRD para lograr esta coalición de entrada, no se opondrían, pero estarían esperando a ver cuáles son las condiciones para poder concretar o no esta coalición. ¿Y quién es el candidato a la presidencia, hombre o mujer? Porque lo que no queremos es que se quiera engañar a la gente presentando a un frente amplio para que luego termine en una coalición PAN-PRD con un candidato panista. Ahí nosotros no podríamos... O podría ser un candidato PRDista, ¿no? Ya se ha dado en diferentes estados de la República donde el PAN con el PRD han ido coalicionados y han tenido buenos resultados, ¿no? Sí, pero la mayor parte de los lugares donde eso ha sucedido ha sido con candidatos panistas. Excepcionalmente, y no siempre se ha ganado, se tuvo candidatos PRDistas. PRDistas fue el caso de Zacatecas en la más reciente elección, pero desafortunadamente no vio... En Oaxaca con Gabino Cue, ¿no? Y Moreno Valle en Puebla, que fueron... eran PRDistas, ¿no? No, pero PRDista, Gabino y eso, él más bien era un gato externo. Oaxaca y Zacatecas, el resto de los estados, y no con buenos resultados, han sido con candidatos panistas o filopanistas, como es el caso de Moreno Valle, que si bien venía del PRI, pues se volvió panista. Para poder escalar y después PRDista, y ahorita anda buscando a ver con quién se amarra, a ver si no va como candidato por Morena también, ¿no? Bueno, no creo que eso vaya a pasar, porque el tipo de gobierno que implementó en Puebla, pues fue un gobierno muy duro contra los medios sociales, endeudó al Estado... Sí, inclusive compró equipos para poder espiar a los adversarios, ¿no? Esa es la información que se dio a conocer, y fue un gobierno muy represivo, muy autoritario, y difícilmente, pues eso podría transitar. Entonces nuestra posición ha sido esa, que si se trata de un acuerdo para impulsar una candidatura ciudadana que represente a todos, se puede transitar, pero no una engañifa, no una simulación, representar como frente amplio una alianza electoral con un candidato panista. Esa es nuestra diferencia. Ahora bien, en algunos medios se ha comentado, se ha dicho que René Bajarano Martínez ha dicho que si no se dan las condiciones, que se irían con lo que es la expresión de izquierda democrática a Morena. ¿Qué hay de esto? No, no hay tal. Nosotros lo que tenemos es un movimiento nacional por la esperanza. Este movimiento tiene presencia en todos los estados, y estamos convocando, vamos a convocar asambleas grandes en cada uno de los estados, y el 2 de septiembre vamos a hacer una convención nacional y ahí veremos qué posición tomar. Una opción pudiera ser si se llegara a un acuerdo, pero no una suma así, nada más, sin mayor reflexión. Pero, todo depende de lo que Morena hagan. Sin embargo, no lo vemos como una posibilidad. Seguimos, los que somos perredistas, seguimos insistiendo en una vía de acuerdo político, y ojalá se logre. Tú, como perredista, has observado que se ha torpedeado desde dentro del PRD al mismo PRD. Hemos escuchado diferentes expresiones, como la del senador Miguel Barbosa, que orgullosamente perredista en su tiempo, y que ahora la remete con todo. Yo creo que se deben reconocer algunos errores que se cometieron por parte de algunos dirigentes, por ejemplo, el haber firmado el Pacto por México y haber avalado el gasolinazo. Sin embargo, también tengo que ser sincero, algunos de los más fuertes críticos del PRD fueron parte de este proyecto. El propio senador Barbosa fue entusiasta participante del Pacto por México y también avaló el gasolinazo. Ahora, pues ya desconoce lo que entonces hizo. Yo creo que hay que ser autocríticos, pero lo importante es ver hacia dónde vamos. Intentar construir un proyecto común en la perspectiva de la asociación presidencial del 2018. Mira, mucho camino por recorrer de aquí a septiembre, donde ya tendrán que darse las definiciones en cada uno de los partidos para que en noviembre puedan arrancar con fuerza. Pues así es, y organizándose hay que buscar seguir insistiendo en la unidad, incorporando a la gente y tratando de encontrar los puntos de acuerdo con lo que la gente necesita. Me da muchísimo gusto haber podido conversar contigo, profesor René Bejarano Martínez. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre los temas y te prometo por lo menos darnos un programa completo para poder tocar cada uno de los temas que realiza Izquierda Democrática Nacional con miras a 2018. Con mucho gusto, el día que tú consideres, nos ponemos de acuerdo. Te felicito por tu excelente programa, El Punto Crítico. Muchísimas gracias. Que me recuerda a una vieja revista de la izquierda que se llamaba así, Punto Crítico, no El Punto Crítico. Sí, de hecho por eso nació el periódico El Punto Crítico, con visión de izquierda. Crítico, por supuesto. Muchísimas gracias, profesor René Bejarano. Eduardo, a ti y un saludo a tu público.